Bienvenidos a esta presentación. Somos Gonzalo Amuedo, Eduardo Huerta y Francisco Yarsun. Hicimos un sistema de oscilador local usando la tecnología Sky 130. En esta presentación vamos a introducir el contenido de todo el diseño. Vamos a presentar el detector de fase de nuestro sistema. Luego vamos a ver el loop filter que consiste de un charge pump y los filtros. Luego vamos a ver el oscilador controlado por voltaje. Después los divisores de frecuencia implementados y finalmente vamos a ver el desempeño del sistema. Entonces vamos a ver primero la arquitectura básica del sistema y la tecnología que estamos usando. Esta es la arquitectura básica del sistema. El sistema es totalmente digital ya que cada día se están buscando sistemas cada vez más integrados y cada vez más programables. por lo tanto el concepto digital va siendo cada vez más utilizado por lo cual nos pareció sensato usar un sistema completamente digital. Y por otro lado pasar una señal analógica digital es extremadamente fácil. Basta con poner dos inversores en serie con lo cual se logra una señal bastante cuadrada lo cual facilita mucho la conversión si es que quisiéramos hacerlo. En este caso es completamente digital. Nuestro sistema parte obviamente con el oscilador de referencia el cual pasa a través de un divisor de frecuencia. Esto es para lograr mayor resolución al final del VCO. Luego pasa por un detector de fase que compara esta referencia con el oscilador local este detector genera dos señales de control que se llaman Vup y Vdown después lo vamos a ver que controlan el charge pump con el loop filter y este bloque genera un voltaje control que al final el VCO lo toma para generar una frecuencia en específico y se realimenta mediante otro divisor de frecuencia al detector de fase. Como mencioné anteriormente la tecnología que usamos es Sky130 tanto sus transistores como algunas de sus celdas digitales y usamos esta tecnología debido a su amplia disponibilidad tienen básicamente toda la tecnología en un GitHub por lo cual fue extremadamente fácil incorporarla al diseño y además tienen todos sus modelos de Spice como se ve a la derecha hay un netlist de un flipflop tipo D en este caso. Ya entonces pasemos a hablar del primer lo que queda el detector de fase. Como podrán ver este consta de una topología básica del detector de fase de rango extendido Acá tiene dos señales de control una corresponde al voltaje de oscilador local y otra al voltaje del oscilador de referencia. Ambas señales entran a la compuesta clock de cada flipflop tipo D y a ambas entradas de data entra el voltaje DDD cosa que en cada flanco de su vía de las señales de control en la salida de su respectivo flipflop tipo D va a haber una señal positiva Entonces, ¿cómo funciona? Obviamente el detector de fase quiere buscar de fase por lo tanto si ambas señales están desfasadas la señal que tenga primero su flanco de su vía va a ver que su flipflop respectivo va a tener una salida positiva por lo tanto por ejemplo si es que VLO tiene su flanco primero VAP va a tener un flanco positivo y va a permanecer así hasta que la señal VREF en este caso tenga su flanco positivo y en cuyo caso VDOWN va a ser positivo luego como se puede ver tiene una compuesta AND por lo cual si es que ambas señales son positivas el AND va a ser positivo y va a resetear ambos flipflops lo cual va a tirar ambas señales UP y DOWN a cero ese es básicamente el detector de rango extendido y le hicimos una modificación que consta de agregarle dos compuertas lógicas como se puede ver hay una compuerta OR con una entrada negada y una compuerta AND con una entrada negada y estas generan respectivamente las señales H y L que drivean el charge pump se hizo esta modificación ya que no queríamos tener ambas señales prendidas al mismo tiempo lo cual haría un mismatch de corriente entre las dos transistores pero de esto se va a hablar más adelante aquí podemos ver el desempeño de nuestro detector de fase la señal verde corresponde al voltaje de control H mientras que la señal azul corresponde a la señal de control L y la señal roja es un es el desfase simulado que va en este caso desde la izquierda que parte en menos 2 pi al centro es cero y a la derecha llega hasta 2 pi entonces como se puede ver en desfase cero el estado de equilibrio de nuestro PLL consta de tener la señal H en 1 en 1 lógico digamos en VDD y la señal L en cero y si es que hay un desfase positivo el voltaje de control L empieza a tener un duty cycle cada vez mayor lo cual va a tender el desfase de nuevo hacia el equilibrio en cero y por otro lado si es que el desfase empieza a ser negativo el voltaje H empieza a irse hacia abajo lo cual tiende de nuevo el equilibrio hacia el cero como se puede ver el detector de fase funciona bien entre menos pi y 2 pi no entre menos pi y pi perdón porque pasado menos pi empieza a tener el comportamiento de los desfases positivos por lo cual el PLL va a tender a llevar esta este desfase hacia menos 2 pi por lo tanto el rango de detección de fase de nuestro sistema es de menos pi a pi algunas consideraciones de este detector de fase como mencioné la topología corresponde a la de un detector de rango extendido pero en dicho detector el rango de detección va de menos 2 pi a pi perdón de menos 2 pi a 2 pi mientras que en nuestro como ya mencioné es de menos pi a pi y la razón de esto es que estamos como ya mencioné también estamos incorporando dos comportas lógicas que hacen este comportamiento que nosotros deseamos cosa que las señales de control nunca se sobrelapen y así los transistores no tengan este comportamiento que sería errático después de un tiempo pero de esto ya se va más adelante el siguiente bloque es el chart pump y para el chart pump se usó una arquitectura simple que usa espejos de corriente y como para fijar la corriente de cada lado y recibe las señales del bloque anterior que inician que actúan en las historias que actúan como switches para producir una corriente entrante en el nodo para subir el voltaje y que sale del nodo para bajarlo en general existen topologías bastante más sofisticadas pero optamos por esta por lo que vamos a explicar a continuación el primer problema que suelen enfrentar los chart pump es cuando hay una diferencia entre las corrientes de arriba y de abajo usando un driver común hay una gran parte del periodo en que ambas fuentes están encendidas de modo que si hay una diferencia entre las corrientes durante esa gran parte del ciclo habrá carga entrando saliendo del nodo y esto produce un desfase constante un error permanente en la salida en nuestro caso como tenemos estas compuertas lógicas que corrigen que mantienen que solamente generan un pulso durante el desfase la diferencia de corrientes finalmente solo se traduce en que cambia la pendiente con la que sube o baja el voltaje de control lo cual no es un mayor problema otra cosa que tiene es que la variación de corrientes según el voltaje de salida debido a la impedancia de salida finita de los transistores que hay bastantes topologías para mejorar el rendimiento de esto pero en general necesitan amplificadores buenos y en particular que funcionen bien cerca de los rieles y bueno era bastante diseño extra por una mejora menor y otro problema que a veces encuentra es la inyección de carga al conmutar los transistores ya que al apagarlos la carga del canal se va hacia los parte de ella se va hacia la cara esto hicimos como parte de la solución es el orden de los transistores ya que los espejos de corriente están al lado de la salida y la entrada está son los transistores de más arriba y abajo que eso lo atenúa levemente y las otras mejoras no hacían un cambio mayor en el sistema así que preferimos omitirlas bueno el siguiente bloque es el loop filter el filtro ideal para un PLL es un controlador PI pero tiene un problema que en el con la entrada del chart se implementa simplemente como un par RG en serie pero tiene un problema serio y es que la entrada entra en pulsos por lo tanto el voltaje durante el pulso la resistencia produce un pic muy grande de voltaje que hay que filtrar de alguna forma para encontrar los valores de los capacitores extrajeron las expresiones del libro de Razavi que son en función de la corriente del chart la ganancia del oscilador m que es el número por el que se está dividiendo la frecuencia y los parámetros del filtro que son z y omega n bueno para filtrar estos pulsos el siguiente paso es incluir un capacitor que agrega un nuevo polo al sistema pero tiene el grave problema de que degrada el margen de fase nosotros comprobamos al principio que sin elegir este valor cuidadosamente los voltajes de control comienza a oscilar para mantener la estabilidad este segundo capacitor debe ser una fracción del primero y además se debe reducir el coeficiente de amortiguación como se ve en el gráfico se muestra para C2 como o sea ese número es la fracción de C1 que representa nosotros elegimos que sea un quinto de C1 0,2 y usar el factor de amortiguación que maximice el margen de fase para este caso con esta información conseguimos otra consideración importante es que el ancho de banda del filtro como para dado que el tiempo es discreto debe ser por lo menos 10 veces menor que la frecuencia a la que se está trabajando y la frecuencia central omega n es el ancho de banda es 2,5 veces la frecuencia central entonces digamos esta expresión de que omega n es la frecuencia del oscilador partido en 25 para nuestro caso obtuvimos estos valores de capacitación que el capacitor más grande en la tecnología Sky 130 mediría 316 sería un cuadrado de 316 micrómetros del lado lo cual es bastante grande para ver una tecnología alternativa dale otro filtro para reducir aún más el ripple se puede agregar una nueva etapa RC de filtrado que agrega otro polo pero aquí la estabilidad se vuelve un tema crítico encontramos un paper donde se resuelve completamente este problema y entregan entre otras cosas las soluciones para los componentes según el margen de fase deseado y la atenuación en la a la frecuencia de la cosilaría del sistema el para este circuito obtenemos estos otros valores que no voy a entrar en detalle pero vemos que el capacitor más grande se hace casi un cuarto del área del del anterior lo cual es bastante bueno aquí comparamos el desempeño de unos filtros haciendo que el sistema se estabilice desde un voltaje de referencia de 1,35 volts hasta el al que oscilaría según la referencia la línea continua es el margen es el error de fase extraído con MATLAB y la línea punteada son los voltajes de control para en rojo el filtro original con solo el capacitor y en azul el filtro de orden mayor y vemos que tiene un rendimiento bastante mejor por lo que nos quedamos con ese a continuación vamos a ver el oscilador controlado por voltaje con la topología de oscilador de anillo con limitador de corriente aquí se puede observar el esquemático utilizado el cual consta de tres etapas inversoras y con limitador de corriente que será explicado más adelante para entender un oscilador de anillo se se tiene que entender que cada etapa de un oscilador de anillo corresponde a un inversor que tiene un cierto retardo por lo tanto si se utiliza un número impar de inversores al momento o sea cuando se van invirtiendo las señales se retroalimenta de manera de que el sistema empieza a oscilar si es que cada etapa tiene un retardo tau d se puede calcular la frecuencia de oscilación con la fórmula que aparece ahí escrita ahora este retardo es un factor muy importante para la frecuencia y se puede obtener como la división entre el voltaje intermedio transición y el slow rate y esto básicamente significa o sea el tiempo de retardo es el tiempo en que se demora la corriente del transistor encargar los capacitores de la siguiente etapa acá se puede ver el tiempo el retardo es inversamente proporcional a la corriente por lo tanto si reemplazamos esta expresión en la función a la frecuencia obtenemos la frecuencia es aproximadamente lineal la corriente de los transistores acá vemos en más detalle la topología lo primero que se tiene es un circuito de bias de corriente el cual controla esta intensidad con un voltaje de control el cual luego por medio de espejos de corriente es entregado a los transistores que están encerrados en círculo los que limitan la corriente de una de las etapas de inversión ahora como vimos la frecuencia es función de la corriente y aquí estamos observando que esta corriente puede ser controlada por un voltaje por lo tanto si combinamos esas dos expresiones nos queda que podemos obtener un oscilador cuya frecuencia es función del voltaje este esquemático fue simulado en SPICE y aquí se muestran las curvas de transferencia y de ganancia en el gráfico de la izquierda observamos una curva de frecuencia versus voltaje el cual se simuló un voltaje de control entre 1 a 1.5 volts la frecuencia puede variar entre 100 y 500 megahertz aproximadamente entre 1 1.2 volts a 1.5 se ve una etapa bastante lineal y si observamos el gráfico de la derecha es el gráfico de ganancia se puede ver que existe una ganancia de aproximadamente entre 800 a 1000 megahertz por volt luego pasamos a ver el tema del divisor de frecuencia implementación digital para este caso se utilizó un divisor 2N que usa un contador y básicamente cambia de estado al llegar a la referencia este divisor cuenta con dos tipos de entradas la entrada de L que es el número por el que se desea dividir y la señal de reloj yendo de izquierda a derecha este bloque se compone de un contador que se representa como una suma o sea una suma que toma un registro y siempre le agrega uno su resultado entra a un registro y la salida de este registro luego se compara con el número que se desea dividir utilizando una compuerta XNOR que básicamente funciona como una compuerta igual igual equivalencia y cuando esta esta compuerta junto con el AND encuentra que todas las salidas del registro son iguales al número por el que se desea dividir genera un flanco positivo el cual primero resetea el contador y también genera un cambio en la salida dividiendo de esta manera la señal esta topología también permite dividir por números impares retroalimentando la salida a una de las una de las entradas de XNOR y esto será explicado más adelante también para la implementación en LTSPICE se utilizaron los standard cells de Skywater primero la etapa del sumador con half others los cuales están conectados en cascada y se ven cuatro porque utilizamos un divisor de hasta cuatro bits este sumador toma la salida del registro también el sumador le da la entrada al registro y después se ve que las salidas del registro o sea el número en el que estamos contando se compara con la referencia en las compuertas XNOR se ve en la tapa de referencia y por lo tanto cuando todas las salidas del registro son iguales a las de las las de referencia todas esas salidas entran al AND como un 1 por lo tanto se activa un flanco de subida que resetea el registro y genera una salida un cambio en la salida siguiendo efectivamente la señal en este caso hicimos una simulación la N igual 9 es decir que hicimos una retroalimentación con el V0 el selector de cuatro bits como V0 igual VOUT el cual para realizar esto durante la mitad del ciclo divide por cuatro y la segunda mitad del ciclo divide por nueve por lo tanto se obtienen nueve ciclos el reloj por ciclo de salida ahora este divisor tiene un retardo de 460 picosegundos alrededor cercano a 0.5 nanos y es esta señal la que llega al detector de fase por lo tanto el detector de fase intenta igualar la fase de ambas señales por lo tanto la salida de nuestro oscilador va a estar corrido 0.5 nanosegundos para ver el desempeño del sistema hicimos distintas pruebas en la primera vemos como es el establecimiento desde un voltaje de referencia muy diferente al que intenta oscilar en esta simulación hicimos las señales con un divisor de reloj por 5 y el clock de 100 MHz o sea que va a oscilar a 500 MHz vemos que en un principio o sea el primer gráfico muestra el voltaje de control en rojo y el error de fase en azul vemos que el error de fase pasa por cualquier cosa básicamente pero la señal el voltaje de control sigue subiendo esto es porque el detector que utilizamos funciona tanto como detector de fase como detector de frecuencia entonces logra estabilizarse desde cualquier frecuencia y una vez que se acerca en el último ciclo se estabiliza rápidamente en unos alrededor de 700 nanosegundos más o menos y tira el error de fase a cero si vemos las señales de reloj en el otro gráfico el azul es el reloj de referencia el amarillo es la salida del divisor de frecuencia que vemos que sincroniza los blancos de bajada entonces la diferencia del ciclo de trabajo no afecta en nada y por último es la señal de salida a la frecuencia de 5 veces mayor que el globo también decidimos hacer un análisis de qué pasa si es que al oscilador se le pide cambiar la frecuencia a la mitad del funcionamiento acá le entregamos una señal al visor a la mitad de la simulación aproximadamente cambiara su división por lo tanto el sistema tenía que volver a actualizarse entonces también como fue mencionado anteriormente el tiempo de estabilización es aproximadamente 700 nanosegundos cerca un micro y se ve que efectivamente logra por ejemplo estabilizarse bajo una frecuencia de 100 MHz lo que un voltaje de control es aproximadamente un poco más de un volt y luego se le pide oscilar a 200 MHz por lo tanto tiene que aumentar su voltaje de control y en este caso lo logra exitosamente ahora si le hacemos un zoom a la parte estabilizada podemos notar que esto tiene voltaje peak to peak de aproximadamente 40 MHz lo cual es un voltaje muy pequeño igual también puede estar influenciado por errores numéricos de SPICE y lo que queremos que se queden es que el sistema logra una estabilización muy precisa de voltaje y también de frecuencia acá están las referencias muchas gracias por la atención